Un saludo especial para todos los que están en Latinoamérica, mi nombre es Holmen Varela haciendo cine en el departamento de Antioquia, recorriendo un lugar maravilloso. Estamos grabando Marijuana, una película con una temática muy chévere que es el microtráfico de marihuana y queremos que todos sigan pendientes, que sigan atentos a www.cinehall.tk en Facebook Antioquia Cine y YouTube, también nos pueden encontrar como Antioquia Cine o Cine Urban. Allí está todo lo que es el contenido de lo que va a ser en el futuro un gran volumen de material cinematográfico en Antioquia Cine. Un abrazo para todos los que nos ven en Facebook, un saludo para la gente de Argentina para la gente que nos ven en España, en República Dominicana para los que nos ven en Estados Unidos, para toda la gente del mundo. Un abrazo desde Antioquia Cine.